¿Qué está pasando mi gente? Aquí Adam Wolf traiéndole la guía de según yo cómo matar al boss final de la masmorra abisal cuna del nigromante. Mi primer consejo es que intentes entrar con un grupo con el que puedas tener comunicación. La mejor forma de pelearle a este pana es manteniendo de cerca, porque la mayoría de sus habilidades no hacen daño cerca de él, así será mucho más fácil evitar el daño. Cada cierto tiempo, el boss carga una habilidad que si no se le hace suficiente daño para cancelar la habilidad matará a todos de un solo golpe. Aquí es donde la comunicación es necesaria para que se intercambien las habilidades de despertar o ulti como la llamamos, entre los personajes del party. Cuando la vida del boss está a punto de llegar a cero, aparecerá una orbe por toda la zona. Cada uno del party tiene que coger una orbe diferente. Este minijuego tiene un tiempo límite, lo suficiente para coger una orbe. Al acabarse el tiempo, el boss volverá con menos vida y fuerza dependiendo de cuántas orbes se recogieron. No estoy seguro, pero creo que las negras le quitan fuerza y las rojas le quitan vida. Este minijuego hay que repetirse como unas 4 veces. Si es que el minijuego se hace bien. Solo falta recargar que después de 8 minutos de combate, el boss entra en modo berserker y creo que esto no hay que explicarlo. Hasta aquí la guía, si te gustó este contenido dale like, suscríbete. Bueno, ya los dejo con el gameplay, nos vemos en la próxima. Chao. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!